No hay mal que dure siempre Ni siquiera siete Cruz Azul aprovechó una tarde seminublada de octubre en la capital Para desprenderse de las ataduras y de los martirios de su pasado reciente Y a la hora que quiso, en el sitio que quiso y de la forma que quiso Tiró los fantasmas por la borda Le mostró a la América que no le tiene ni miedo ni respeto Le ganó en cada centímetro de la cancha Le puso corazón, pasión, coraje al juego Y le envió un mensaje claro a su fiel fanaticada Siete años, cinco meses más tarde El azul pintó profundo sus sueños Y la máquina, la máquina pitó, pitó, pitó Desde la cima de la liga Lo que hace falta es recordarle la historia, la historia buena La historia de un príncipe azul Que nació, se desarrolló y llegó a la cúspide Con una sola misión en la cancha Ganarle al rival que viste de amarillo En los alrededores del estadio azul se respira eso La ilusión contenida de romper con el ayuno Y volver a los principios básicos de la camiseta Sopra tensión, angustia y hasta cierta ansiedad conforme se acerca la hora del partido Calles abajo la policía reporta un incidente con heridos Cuando los gradaderos chocaron con la porra de la América Como ocurre casi siempre Los grupos más radicales de ambas parcialidades Tratan de poner el desorden La máquina 501 La que corrió por Sonora Y el que no suspira llora Donde viajó Pancho Villa Y todo su personal ¡Viva México! ¡Ti, ti, ti! ¡Azul! ¡Ti, ti, ti! ¡A todos los que eran igual! ¡A todos los que eran igual! ¡Dale, dale, dale! ¡Dágame! ¡Vágame! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! Ya no hay hijo, ya estuvo, ya ¡América! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! El juego comienza casi 10 minutos más tarde de lo estipulado Una señal clara de Cruz Azul De que aquí no se hace lo que quiera la América O lo que quiera el dueño de la América Y aquí está Entre cantos profundos, consignas, gritos, bailes, ademanes y adrenalina chorros El clásico de la capital está a tope Cruz Azul parece el mejor parado en la cancha Chaco toma las riendas y busca la manera de hacer contacto con Villa y con Orozco El América contragolpea Y es peligroso desde la velocidad de Vicente Sánchez Y hasta el poder de área de Vicente Matías Bozo Ochoa, como siempre, le da vida a la América Y Josgar sabe que el destino le ha dado otra oportunidad Por eso ven alentando, que robaste tu corazón Que esta hinchada es tan loca que la letal Cuanta amargura hay aquí Cuántos deseos contenidos Cuántos sueños desfilfarrados Cuántas generaciones afectadas Cuántos cuentos de un final triste Cuántas veces de llegar a casa y seguir llorando Cuántas muecas, cuántas uñas, cuántas manos Cuánto dolor, cuántos corazones destruidos Y poco a poco, despacio, agónicamente El despertar azul se da en la tribuna Porque ellos saben que hoy son líderes generales Porque no hay 7 años y 5 meses de distancia con el odiado rival Porque Mesa conoce la fórmula mejor que nadie Porque la cooperativa lo requiere más que nunca Porque Bill lo prometió Porque los espíritus de Marín y de Bustos están presentes Porque el gordo Roñez sigue por aquí Encendido y listo para gritar Haz algo Cruz Azul Hazlo por ellos Por tu pueblo fiel Honrado, entregado, sacudido Que no quiere alargar la agonía Y el calvario Hazlo Hazlo por ellos Cruz Azul La historia guardará este momento como uno de los más emocionantes en el Estadio Azul El Chaco lo sabe, lo entiende Por eso prolonga la celebración de gol Abre sus brazos Saletea como un águila Y corre hacia la tribuna del visitante El golpe Estaba puesto El América trató de volver Y este disparo del Rolfi Que pegó en el poste Fue lo más cercano Que tuvieron Para el empate Luego Cuando Cruz Azul Tuvo que poner coraje Personalidad y sangre Ahí estuvieron sus jugadores La Puente Echó todo un dandy Pero con el sol en contra Toda la tarde Y Mesa Mesa tranquilo Porque sabe que el camino Aún es largo Y sin gozo Siete años Cinco meses Dieciséis juegos de liga La felicidad celeste tiene un pretexto Una justificación plena y absoluta Cruz Azul nació para hacer esto Nació para hacer reír a sus fanáticos Para provocar emociones Para derramar adrenalina Para generar sueños en sus niños Cruz Azul nació para ganar en el América Está en su ADN Está inmerso en su sangre En su espíritu En su imaginación En su juego No lo vuelvas a hacer nunca más Cruz Azul Nunca Nunca más Rehuyas A tu responsabilidad A tus ideales A tus sueños Ahora ve Y no regreses Sin el tipo A tus Technology Mesa A tus sueños ¡Gracias!